Bienvenida mi amiga, que placer de tenerte por acá Este micrófono es tuyo y este aplauso es más tuyo Un aplauso para ella Muchas gracias Apareciste así Y fue el destino quien nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste Aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida me ofrecí Quédate 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 Fuiste aquella vez Y yo en mis sueños de antes Desde este busqué Entre los ángeles tu voz imaginé Y así me conformé Y así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Que el tiempo nuestro Y el amor Que ganas de volver Y yo Quédate Quédate No me dejes sola Otra vez Que la noche es larga La noche es larga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas A la fin Es más Si otra vez te vas Quédate Por favor Por siempre Quédate Que este tiempo vuelvo Como el sol Y nos abriga el corazón Oh, oh, oh Quédate, quédate Que no vuelva el frío en el adiós Quédate Quédate Que este tiempo es nuestro Que el amor Solo quiere renacer Oh, oh, oh Quédate, quédate No te lo hagas No te lo hagas Como ayer Quédate Gracias